Nuestro compañero director de la revista Polemón César Huerta le plantea a López Obrador que desde que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como presidenta de la Suprema Corte, personajes como Carlos Loret de Mola, como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes que ha establecido, que ha incluso reconocido, por algunos ha incluso ofrecido disculpas, pues dice que debido a que ganó la elección de la Suprema Corte la ministra Piña, ya es el ocaso del gobierno del presidente López Obrador, a quien llama aspirante adictado. Dice que Ricardo Rocha, por ejemplo, incluso dijo que era su derrota política. Entre risas, el presidente López Obrador asegura que pues todo es con ese propósito. El decir que se va a debilitar su gobierno, como el pronóstico de año nuevo de Claudio X. González, y como lo hizo Héctor Aguilar Camín, precisamente, quien se equivocó una y otra y otra vez al decir que les iban a quitar el Congreso a Morena. Se equivocó al decir que les iban a ganar en la revocación del mandato. Se equivocó al decir que iban a quitarle las gubernaturas. O como esto que se inventó Loret, lo de las guacamayas, que aseguraban que ya por su estado de salud, el presidente López Obrador estaba cascando, ¿no? Y que es lo mismo con esta diferencia que existe con el Poder Judicial, porque en efecto el presidente López Obrador ha sido muy crítico del Poder Judicial. Dice que pues simple y sencillamente están muy molestos. Que Carlos Loret de Mola está muy, muy molesto, pero que no le ha podido responder o explicar cómo hizo tanto dinero. ¿Por qué tiene como ocho departamentos entre él y su esposa, de lo que se conoce? Que no ha podido explicar que es uno de los, que tiene uno de los departamentos más lujosos en todo México, así como una mansión en Valle de Bravo, donde señaló que pues se puso de moda que se fueran a vivir los políticos, sí, cierto. El mandatario dice que Loret también tiene un departamento en el extranjero, ya se ha planteado en tantas investigaciones periodísticas, uno ahí en Miami, y que pues después de explicar eso Loret ya va a tener mucha autoridad moral y credibilidad. Que si es posible, de pasada debería explicarnos cómo hizo el montaje en el Canal de las Estrellas con Gennaro García Luna cuando agarraron a Israel Vallarta y a Flogansky C. Mientras el primero, Israel, quien sigue hoy en prisión sin obtener su sentencia, estaba siendo torturado por Luis Cárdenas Palomino, torturado en Televisión Nacional y en el programa de Carlos Loret de Mola. El presidente López Obrador comentó que Loret de Mola, pues es el ejemplo de que el nivel, de ese nivel de degradación de los intelectuales, es el mismo nivel de degradación en el periodismo, y hasta puso una vez más ese montaje en Televisa, asegurando que seguirán enfrentándolos, pues hay que limpiar al país de corrupción, hay que purificar la vida pública. Aclaro que al contrario de lo que dijo Carlos Loret de Mola, que con la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte, era el ocaso de su gobierno, más bien se demostró que hay autonomía en el Poder Judicial, pues se demuestra que ya no era su candidata la ministra Yasmín Esquivel, se demuestra que no intervino, se demuestra que tan es así que el ministro Arturo Saldívar, quien era ministro presidente de la Corte, la ministra Loretta Ortiz Alf y la ministra Margarita Ríos Farhat, esos que supuestamente eran simpatizantes del gobierno de López Obrador, votaron por quién cree usted. Sí, nada más y nada menos que por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien sin censura hemos exhibido por su pasado fiscal. Dice el presidente López Obrador que él desde la mañanera aseguró que no estaría chido que quedara Gutiérrez Ortiz Mena, pues condonó miles de millones de pesos a los grandes contribuyentes cuando estuvo dirigiendo el SAT. Dijo que además la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue votada, nada más y nada menos que por la ministra Yasmín Esquivel, y advirtió que desafortunadamente los medios no hablan de esto, nomás dan a conocer lo que les conviene, y como están en la lanzada contra su gobierno, no les ayuda en sus esquemas el plantear esta realidad. Y fíjese, el presidente cierra esto con una vez más un cuestionamiento a Carlos Loret de Mola, a los montajes, a quien defienden mucho los bots y los trolls en las redes sociales. Ayer que hicimos comentarios al respecto, tuvimos una andanada de golpeteos por ahí, de gente que obviamente es troll o es bot, de gente que tiene fotos muy cuestionables en sus cuentas de Twitter y etcétera, y que nos llaman una y otra vez a nosotros aplaudidores, paleros, neochayoteros, etcétera, 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 cuando pues el ídolo este al que están defendiendo es al que deberían adjudicarle todo este tipo de situaciones. Quiero insistir en eso, queremos insistir en eso hasta el cansancio. Nosotros en Sin Censura no recibimos ni recibiremos prebendas del gobierno. No aceptamos la publicidad oficial, nos parece repugnante, es antiética, es inmoral que pues un medio de comunicación o un periodista reciba dinero del gobierno. No está bien. Nosotros nunca hemos recibido un chayote, obviamente. Nosotros no pertenecemos a un corporativo. Ahí está la realidad precisamente de Carlos Loret de Mola, su cercanía con las esferas del poder. A ver, ¿de quién es cara a Carlos Loret de Mola en estos momentos? ¿De qué medio? De la plataforma política Latinus, la cual Roberto Madrazo, pintado abiertamente, dijo, le pertenece a su hijo y a su yerno. Y ha estado muy, muy pendiente de lo que se plantea en esa plataforma. Lo que es peor, se ha planteado cómo es que un sujeto de apellido Lamendi, muy, muy cercano al exgobernador de Michoacán, Silvana Aureoles, era uno de los principales sujetos detrás de esta plataforma política, algo que lo negó el mismo Lamendi, lo ha negado Loret de Mola, pero los vimos en el Mundial de Fútbol durante el partido de la selección mexicana contra Argentina. Ahí los vimos, estaba escondiendo el cuate este en la mayor cobardía. Pues esa es la realidad. Yo no sé con qué cara nos acusan estos sujetos de ser nosotros neochayoteros o de ser unos mantenidos de López, así dicen, ¿no? Cuando, miren, queremos insistir hasta el cansancio. Nuestras opiniones completamente subjetivas, lo aceptamos, vienen desde nuestra ideología, desde lo que pensamos, no por lo que nos pague alguien. Nosotros no estamos aquí por la ambición barata de tener un departamento lujoso en Polanco, o una mansión en Valle de Bravo, o un departamento en Miami, Florida. Eso para nosotros es ridículo. Hacemos esto por nuestra vocación de servicio. Y como estos desdichados sí se acostumbraron a operar obteniendo dinero de las esferas del poder, creen que estamos haciendo nosotros lo mismo y no es así. ¿Sabe por qué siguen existiendo estas élites del periodismo? Porque, insisto, desafortunadamente nos las impusieron. Así como tenemos a personajes en la política que llevan, pues, mucho tiempo ahí, gracias a los contactos de sus papitos, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, cuyo papá fue gobernador, y muchos otros, así ocurre con miembros de los medios de comunicación corporativos. Es el caso absoluto, insisto, de Carlos Loret de Mola, quien es nieto de un gobernador, el gobernador de Yucatán. Su papá, pues, también estuvo ahí muy apalabrado, con mucha palanca, en sus inicios, dice que en el periodismo. Ayer, entre los bots estos decían, ¿Conoce la trayectoria de Rafael Loret de Mola? ¿Criticó al PRI? Pues sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se hacen para aparentar, pero el papá de Rafael Loret de Mola fue gobernador de Yucatán por el PRI. Y mire, siempre lo he dicho, ¿no? Me parece muy cuestionable que Rafael Loret de Mola, en su juventud, en sus años 20, obtuviera un programa de televisión taurino. Yo, insisto, yo me opongo absolutamente a la fiesta brava, pero sé que para poder ser comentarista taurino se necesitan muchas tablas pendejas, ¿no? Pero bueno, tablas, se necesitan tablas para poder ser comentarista taurino. Y a este cuate le dieron, en sus años 20, un programa taurino. Imagínese usted, y siempre estuvo, mal que bien, diciéndose el independiente, pero en los medios de comunicación, ¿no? Ahí estuvo como uno de los principales que detentaban supuestamente la crítica contra el PRI. Su hijo, al graduarse del ITAM, comienza a trabajar en un medio precisamente de Ricardo Rocha, brevemente, y de ahí pasa a Televisa, donde de inmediato lo convierten en corresponsal de guerra. Algo que le insisto, ¿eh? Miren, no porque no confiemos en nuestros jóvenes, pero es algo que no existe en el periodismo. Pero para que una persona sea corresponsal de guerra, se necesita mucho colmillo, muchas tablas, precisamente, mucha fuerza. Y ahí, pues, quedó exhibido nuestro queridísimo compañero, legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Nos ha revelado una y otra vez cómo es que fue el inicio de los montajes de Carlos Loret de Mola. Fue cuando le paga a un tanque de la era soviética en Afganistán para poder hacer su stand. Sostandá, pues, ¿no?, donde hace, pues, supuestamente el reporte de su nota, pero que, pues, estuvo unos tres meses ahí o menos, en Afganistán, cuando una corresponsalía de guerra toma años, muchas lágrimas, mucho dolor. Y yo insisto, desafortunadamente son estos sujetos con los apellidos de alto pedorraje que dominan la política, el periodismo, los medios, el empresariado. Yo, cada vez que surge un puesto en la política con uno de estos, digo, o en el periodismo, digo, ¿qué no hay otros? ¿Verdaderamente no hay otros? ¿Verdaderamente como pueblo no podemos ser nosotros los que detentamos los principales micrófonos? No podemos ser nosotros los que detentamos los principales puestos. Pero, bueno, creo que esto tendría que quedar en nosotros, señoras y señores, en usted que nos ve y que nos escucha, y en la educación que le da a sus hijos. Porque, insisto, por mucho tiempo nos hicieron creer que éramos menos, por nuestro color, por nuestra raza, pues, si se le puede llamar así porque no existen las razas, por nuestro color, por nuestro origen socioeconómico, por, pues, me voy a esto a saber, ¿no? Nos hicieron menos. Pero hoy está muy, muy claro que podemos hacer un cambio y que podemos mandar a todos estos. Mire, si hay algún ricachón de gran familia, de apellido de alto pedorraje, que verdaderamente puede servir a México, pues, órale adelante, ¿no? Pero durante todo este tiempo, durante estos siglos que supuestamente han servido a México, lo han hecho muy mal. Esos de los apellidos de alto pedorraje, ya estamos cansados. Yo le insisto, le ruego, que, pues, revise esto y reflexione con sus hijos para que pueda luchar por un mejor México. No estoy diciendo que mañana se convierta un partido a otro, pero que participe, que exija, que fiscalice. Nos fiscalice a nosotros, ¿eh? Nos critique a nosotros. Que usted sea el que decida. No los medios de comunicación. No Vicente Serrano, no Antonio Ruiz, no Carlos Loret de Mola. No, no, no. Que sea usted el que exija y el que decida. El que tenga siempre un espíritu crítico. Y bueno, le voy a pedir, por favor, que se mantenga en línea con nosotros. Vamos a irnos a una pausa muy, muy corta, pero regresamos precisamente con Vicente Serrano para el programa en forma ya de Sin Censura en unos momentos más. Así que no se vaya a ninguna parte porque nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.